¡Gracias! ¿Qué te quieres, Juvenal? Ven, camarada. Sin cárcel. A ver. Oh, ¿qué hay? ¿Cómo? Tiene nueva música. Viene bien hoy, ¿ah? Viene muy bien. Atención. Unión Española Guachipato. Vamos a ver las imágenes. Ahí está. Línea de tres, Guachipato. Quiero que pongan atención en el 16, José Pizama, allá al fondo. Y en una de las primeras problemáticas que tenía el partido. Tres delanteros de Unión, dos defensores del equipo de Unión Española. Ahí está el centro. Y fíjense que la posición en que tendría que haber estado José Pizama es justamente delante de Dávila y Caballero. No lo hace. No se anticipa. Ahí vemos allá el fondo. En una jugada clásica de los centrales cuando se juega en línea de tres o de los laterales izquierdos. Lo que tienen que cerrar siempre delante del delantero. No se hizo en esta oportunidad y es el gol. La segunda, rápidamente, vamos al partido de la U de Conce con la U de Chile. Este está interesante, está muy interesante, muy atractivo porque hay varias situaciones. La primera, atención, la U, línea de tres. 11 metros entre el último bloque defensivo y lo que era su línea de volantes. ¿Qué significó esto? Que los dos, Orellana, que ahí los vemos, Nicolás Orellana y Nicolás Maturana, se metieran a espalda de los volantes centrales y delante. Viene la jugada, Pato Rubio, y define de muy buena forma. ¿Cuál es la formación ideal que tendrían que haber tenido los defensores de la U de Chile? Es delante Campos Toro y delante Jimmy Martini, aquí abajo, delante de los dos hombres. Así hubiese quedado bien parada la U. Entonces, todos aquellos que le tiraron, no siento, la oreja a Rafael Caroca, que era el responsable de esta jugada. No, señor. Los otros volantes también tienen que cerrar la cancha en ese sector. Y la última jugada, una muy larga que les traemos, es justamente el gol de Universidad Católica, el primero. Ahí está, la línea de cuatro, la verdadera línea de cuatro católica cuando se defendió. Puch, Agüet, César Fuente y Pedro fue en salida. La salida, el resto ya lo conocen, bien Pinares, conduce de muy buena forma, esperando a su compañero. Fue en salida, maga rematar, hacia el centro y zurda. ¿Qué tenemos? Esta es la jugada más interesante. Inza Urralde no tuvo línea de pase con sus compañeros. Todos le echan la culpa a Inza Urralde. Yo digo lo siguiente, Esteban Pabez estaba tapado por Sacha Saez. Primera línea de contacto, William Arcon estaba detrás de Luciano Agüet. Tercero, Gabriel Suazo estaba detrás de Pinares. Y cuarto, O Paso estaba detrás del Chapa Fuenzalía, que fue quien recupera el balón en ese sector. Entonces, una cosa es cuando el central se equivoca, como en esta jugada, él es el primer responsable. Pero los compañeros que eran los encargados de entregarle una línea de pase, una salida, en esta ocasión no lo pudieron desarrollar. Ahora lo vamos a ir a ver con el resto del panel. Muy bien. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Excelente! ¡Gracias!